¡Suscríbete al canal! Que se metió con el fútbol. Primero anunció que podía garantizarse la seguridad en los estadios para que el clásico de River y Boca por la final de Libertadores se juegue con hinchada visitante. ¿Qué dijo al atardecer? Ahora deciden los clubes. Y esta es la imagen central del día. Herrera, Herrera, vas a morir. Es una amenaza de muerte contra un jugador de Rosario Central. Ayer, además, Newells versus Rosario Central se había jugado sin público. Es algo que analizó el presidente de la República con Patricia Bullrich hoy. Herrera, vas a morir. Un jugador amenazado de muerte. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Bienvenidos a TVN Central. Aquí estamos con Nicolás. Buenas noches. Habíamos hecho una promesa que no íbamos a hablar de la final. Sí. No vamos a hablar de la final, vamos a hablar de política. No, esta es la excepción que confirma la regla. Siempre decimos la verdad, pero vamos a tener que hablar de la final de la Libertadores porque se metió la política. No vamos a hablar deportivamente de eso. ¿Se jugará sin visitantes o con visitantes? Nosotros lo sabemos. Empezó TVN Central. Y esta noche en TVN Central, silbato de árbitro, offside, la palabra oficial. Enseguida vas a escuchar la palabra oficial en todo Noticias sobre el partido River-Boca. Además está el ruso Berea. Le preguntamos todo. Baja el dólar. ¿Y qué pasa con la inflación? Enseguida un análisis económico sobre la situación argentina y los aumentos de precios a pesar de la baja del dólar. Bueno, y justamente, ¿no? Fíjate, los combustibles no paran de subir, pero al gobierno se le ocurrió nada más y nada menos que dar consejos para ahorrar nafta. Sí, hay un manual, un manual de consejos para ahorrar combustibles que te lo vamos a contar. Estoy corriendo para la izquierda. En un rato te vamos a contar la información que tenemos sobre si se va a jugar o no con visitantes las dos finales de la Copa Libertadores. En un rato. Ahora lo sabemos. Hablemos del presidente, ¿no? Sí. Se despertó temprano con una idea en la cabeza. Hay mucha información que la vamos a ir descargando toda hora, pero sobre todo vamos a compartir e intercambiar información y opinión con Buti, Juan Mutirov, que viene con nosotros, Franco Mercuriali y el enorme maestro Rousse Averea. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bien, bien, bien. Bienvenida. Gracias por venir. Antes de hablar de Macri, yo quiero saber, Rousseau, ¿para vos en Argentina se puede y se debe jugar un Mundial, perdón, un clásico con la hinchada isitante? Ha pasado y no hace mucho en Mendoza y hubo que trasladarse y se trasladaron las dos barras y no pasó nada. Ha pasado en Mar del Plata previo a las elecciones y hubo un acuerdo en Quilmes que nadie cuenta. Hubo un acuerdo en Quilmes, se juntaron las barras y se juntaron gente de seguridad de provincia para que no pase nada. Salieron sobre una manga naranja los dos equipos. Y esto no tiene ninguna connotación política más de la que tiene la política metida en el fútbol. El fútbol hoy es del poder. A la gente se lo venden, la gente lo compra, la gente lo disfruta a veces, otras veces lo sufre, otras veces no lo disfruta tanto. Una gran muestra fueron estos cuatro partidos donde se vieron partidos horribles, pero el poder es el que juega el peor de los juegos. Y ahí aparecen estas cosas de hoy que están relacionadas a... Me desperté con una idea y rápidamente salió la respuesta del Ministro de Seguridad y después rápidamente cambió. Y rápidamente volvemos a cambiar y ahora aparece el presidente en la cadena que es la dueña de los derechos hasta este año. Porque vence a fin de año y no sé si lo renovarán. Es su última gran transmisión de Copa América diciendo que le deja la pelota... Bueno, no dice eso. Le doy a los clubes la potestad que sepan que si quieren ir con visitantes tienen garantizado el viaje y la posibilidad de que los visitantes estén en la cancha. Y ahí viene el otro lío. Y corto con esto. Los presidentes dicen, está loco. Si tenemos todo vendido. Es un negocio. Y otra vez te lío. No. Recién hablaba con un altísimo funcionario de gobierno que está muy al tanto de esto, de toda la negociación. Y en el medio de la conversación en un momento me dijo eso, que para mí, que el fútbol no es lo mío, me llamó la atención particularmente. Que fue, dijo, acá el problema en realidad es el negocio de este partido. Que ya tenía acá el club todas las entradas vendidas. Y tan rápido todas las entradas vendidas. O todo organizado para ser local completo. Ni siquiera se venden ya las entradas, hay que aclararlo. Clubes como Boca, como River y como otros tantos, tienen abonados, tienen asientos comprados por temporadas completas. Pero para este tipo de partidos, el que tiene el abono o el que tiene, es el que tiene la prioridad. Exacto. Porque tienen otros precios. Vos compras el abono, te aseguras el lugar. Ahora, ante eventos como este... Se paga un adicional. Se paga un adicional. El adicional es carísimo, obviamente saben que lo va a pagar, el hincha va a querer estar ese día. Y después vienen todas las otras especulaciones que son patéticas y que creo que nos representan un poco y que tenemos que ayudarnos a pensar mejor. El que cree que esto se hizo o lo quieren hacer porque por ahí el otro te da la vuelta en tu cancha y el otro esto y el otro aquello. Que es parte de algo que nosotros llamamos folclore y es la desintegración del hincha en su potestad más grande. Entender que va un partido en el cual se puede ganar o perder. Ahora, el tema es que el presidente justamente fue presidente de Boca y es algo que conoce, es cómo funciona no solamente el fútbol, sino el negocio del fútbol. Con lo cual, él no pudo desconocer que estaba todo vendido o que ya tenían los hinchas sus abonos o su prioridad. Sí, en ese sentido... Conoce perfectamente el funcionamiento del mundo Boca. Clarísimo. Boca tiene un estadio con capacidad hoy 50.000 cuando habilitan prácticamente todo y más de 100.000 socios. No hay manera de no hacer esa ecuación. Yo creo que, de acuerdo a lo que plantea Franco, la motivación estaba vinculada con otra cosa, con una foto de un éxito de gestión de un evento de una magnitud así. De la misma manera que también sería mucho más lindo para el mundo al cual le vendemos nuestro superclásico, ¿verdad? Con las dos hinchadas. Esa es la primera idea que tenía Macri. Sí, eso es parte de algo que también suena muy naif, pero que si vamos un par de añitos atrás, no mucho más, fue un gran negocio de las dos barras. Porque traían noruegos a la bombonera para ver cómo se movían ellos, no cómo jugaba Tevez o Riquelme. Y después iban finlandeses o suecos, no sé, a ver a los borrachos del tablón y hacían cursos de cómo se desbarrabraba. Me parece que es parte de algo que nos expone. ¿Estaremos a la altura de un evento como este? ¿Cuando tendríamos que discutir otras cosas, verdad? Si los mellizos pueden componer esto que han mostrado, un bicampeonato y ser finalista a su equipo. Si Gallardo sigue siendo Napoleón o va a tener su Waterloo. En esos lugares hay que jugar algunas cosas. Hay que hablar de fútbol cuando hay los finales de fútbol. No, si no hablas de esto, el fútbol hoy está rodeado por todo esto. El fútbol es del poder. Miren quiénes son los presidentes de los clubes. Acá no hay nadie naif, porque también está la otra situación. Es fácil la asociación. Macri, Angelisi, Boca. No hay más poder que eso. Bueno, quiero aclararles. Don Ofrio no es un nene de pecho. Y también juega a futuro situaciones políticas que pueden ubicarlo desde el contexto en el cual River le dio el orden y a dónde llevó a River. Entonces, ayudemos a pensar esto, porque si no estamos listos. Ahora vamos a contar cuál sería ya la decisión que está tomada de Boca y de River. Macri habló hoy con Patricia Bullrich. La decisión era que se juegue con visitantes. ¿Compraron revolveres? No, entiendo que no. Bueno, no sé, ayer decomisaron como 300 armas de guerra en el mayor decomiso y deleito. Vamos a hacer un tour a ver cómo... La decisión, lo que quería informar el presidente es justamente mostrarle al mundo antes del G20, porque el G20 es el... 30 de noviembre. El 24 es la final. Que la Argentina podía organizar un partido de fútbol, una final internacional con visitantes. Ahora, Nico, imaginemos que estamos hablando de organizar y de organización. Imaginate y ponete en el cuerpo de los planteles, ¿verdad? En relación a si es sábado, si es domingo, si es el 11, si es el 12, si es el 9. Todavía no lo tienen firme. Pero no se sabe si juega a River. Si se va a jugar la fecha o no, eso ya se sabe que sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, eso ya se sabe. Contalo. Pero entendemos, Nicolás va a contar en ratito cómo terminar la parte política de esto. ¿Qué van a decir los clubes? No, y la deportiva, lo que van a decir los clubes el lunes. Sí, me decían que no lo dijeron hoy porque como no hubo un anuncio oficial de que River efectivamente va a jugar, entonces tampoco pueden anunciar los clubes oficialmente si aceptan nada que tenga que ver con esto. Lo va a decir Nico, pero me parece que el desenlace final para que lo que era inviable y esta mañana se confirmó, finalmente no se haga, es que sean los clubes los que digan somos nosotros los que no queremos organizar el espectáculo. Ya habrán escuchado acá en Todo Noticias a Bursaco y se van a repetir declaraciones en ese sentido. Si los clubes no quieren, no podemos hacer nada. Claro, Macri cuando después de alguna manera se desdice, dice bueno, la seguridad está garantizada, deciden los clubes. Claro, porque aparte los que organizan son los clubes, más allá de Conmebol. Hay un marco que da Conmebol, pero el que organiza el marco que Conmebol obliga es el club, ¿verdad? Esto empezó así, ¿no? ¿Qué dijo Mauricio Macri? Así es, empezó con esto que es lo que vamos a vivir los argentinos en una semana, es una final histórica, también una oportunidad de mostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Entonces, le pedí a la ministra de Seguridad que trabaje con la ciudad para que el público visitante pueda ir. Esto lo había anunciado en una radio también, ¿no? Sí, habló por la mañana, si no me falla la memoria, en mí, en la red. Sí, exacto en la red, me acuerdo que había hablado. Esto que dice es así, ¿no? Habló con Bullrich, Bullrich le garantizó que podía armar un operativo medio especial, que se controlen los micros, hasta tal vez que se podían imprimir entradas nominales, o sea, con los nombres de los 4.000 visitantes, pero durante la tarde pasaron cosas y por eso Macri después salió a hablar y dijo, ahora es responsabilidad de los clubes, deciden ellos. Sí, en realidad, como dijo el Ruso, siempre el club es el que... Pero por algo lo dijo. Sí, sí, por eso. Lo dijo para que ahora queden los clubes en primer plano y no él desdiciéndose después de semejante anuncio. Pero los clubes son los que organizan. Lo que hace la seguridad o la jurisdicción puntual es decirle, yo te brindo seguridad o no. No, hasta se podría jugar técnicamente hablando un Boca-River, un River-Boca con seguridad privada, con la seguridad... Ahora, que Macri haya dicho hoy a la mañana esto, ¿no será que Angelici está de acuerdo con esto? Me cuesta pensar que pueda dar una diferencia. Veamos primero el Macri de la tarde y después lo hablamos con Patricio Bullrich. La información es que después de que hablé con el jefe de gobierno de la ciudad y que los ministros de seguridad de la nación y la ciudad se pusieron de acuerdo, le hemos ofrecido las condiciones para que jueguen con público visitante. A partir de ahí es una decisión de los clubes, que son los que organizan el espectáculo y ellos dirán qué es lo que les parece más conveniente. Pero lo importante es que nosotros podamos decirles que si quieren hacerlo con público visitante, nosotros garantizamos las condiciones. Bueno, ahí estaba Macri. No sé si se les dijo o no. No sé si ya está en línea la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, está. Bullrich, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Qué pasó entre la mañana y la tarde? Bueno, entre la mañana y la tarde lo que pasa es que nosotros todo el tiempo estamos analizando la necesidad de que Argentina vaya normalizándose y vaya teniendo actitudes como suceden en cualquier parte del mundo. Tuvimos la experiencia de los Juegos Olímpicos que fueron muy positivos para el país y el presidente pensó que este clásico internacional tenía que tener las mismas condiciones que las tuvo en Brasil, por ejemplo, con públicos visitantes y normalizar y comenzar por este partido que no es nacional sino internacional. Ahí me pidió a mí que me reúna con la Ciudad de Buenos Aires, nosotros nos reunimos con la ciudad, hablamos también con el jefe de gobierno de la ciudad y con el ministro Campos y nos pusimos de acuerdo en que estábamos en condiciones de garantizar la seguridad. En consecuencia, una situación que siempre nos plantean los clubes, que no se puede poner público visitante porque no hay condiciones de seguridad, nosotros le dijimos no, sí, hay condiciones de seguridad en el Estado argentino, tanto nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, garantizamos la seguridad. Y bueno, una vez que nosotros garantizamos esa seguridad para que la Argentina se ponga al nivel que se tiene que poner en un campeonato como es la Copa de Libertadores, ahora aparentemente todavía no tenemos una respuesta, me imagino que lo estarán pensando, lo estarán analizando. Los clubes empezaron a poner peros o a decir, bueno, no es el mejor escenario, ya no tenemos los estadios preparados o no estamos tan preparados para esto. Bueno, nosotros sí estamos preparados, la Argentina como país está preparada, veremos si los clubes entienden que esto es importante y aceptan esta decisión que nosotros les hemos planteado. Ahora, por supuesto que finalmente el club es el que está en el campeonato, el socio de la Conmebol, y que finalmente tiene que decir cómo quiere jugarlo. Bullrich, le hago una pregunta. Esto, recién usted decía, nosotros estamos en condiciones de garantizar la seguridad. ¿Esto se aplica de acá en adelante o específica y únicamente a este partido? Bueno, lo que pasa es que depende un poco, digamos, nosotros lo que tenemos es una estrategia en la que lo que siempre nos planteamos, y sobre todo los que están a cargo de la seguridad ciudadana, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, los lugares donde hay más partidos, siempre hay que hacer un balance entre cuánta policía uno le saca al ciudadano un viernes, un sábado o un domingo, y en consecuencia, cómo garantiza la seguridad. Ahora, hay veces que en la provincia de Buenos Aires se juegan 20 partidos, o en la Ciudad de Buenos Aires se juegan en los 4 o 5 estadios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, o 6. En consecuencia, digamos, uno no puede decir que si uno tiene 7 fechas por ahí un mismo día en la ciudad, tendría que sacarle muchísima gente al ciudadano común. Entonces, siempre hay que hacer un balance. También nosotros estamos pidiendo que los clubes comiencen a tener otros sistemas, porque nosotros hemos decidido un cambio muy estratégico. La verdad que el fútbol en estos últimos dos años y nueve meses, desde que nosotros estamos en el gobierno, ha ido cambiando muy fuerte con el programa Tribuna Segura. Ahora, hemos bajado la cantidad de incidentes fuertes en las canchas, controlamos a toda la gente, tenemos lista de admisión, nos hemos hecho cargo que las listas de admisión las tenemos nosotros, y no los clubes, es decir, que no hay presión sobre el dirigente del club. Somos duros porque lo hemos hecho aquí, en Brasil, en Paraguay, en Rusia, no nos vamos a ver a ningún violento. Los problemas de fondo en cuanto al flagelo de la Barra Brava como organización mafiosa y extorsionadores organizados, lisa y llanamente, de fondo, ¿cómo se afrontó y cómo se va a afrontar para que no siga siendo un problema el traslado de los grupos que van como mafia entre jurisdicciones, el control de las zonas liberadas alrededor de estadios, o no liberadas, pero en donde ejercen un poder por extorsión justamente para seguir haciendo caja negra? ¿En ese punto, en dónde estamos? Ahí estamos, estamos bastante mejor. Hemos, en el caso del cuidado de las barras cuando van a los estadios, estamos, hemos, en los últimos dos partidos que se jugaron entre Boca y River, creo que fue, en los últimos dos partidos no se cuidó más a las barras, y los que, porque si hay, si hay que cuidar un hombre, usan los que adentran los violentos, ¿sí? Entonces, en los últimos dos partidos, con la Gendarmería y la Prefectura ayudando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, paramos todos los micros y donde había intentos de violencia, de no querer respetar las normas de tránsito, de ir con micros irregulares, de ir golpeando a los autos alrededor, los bajamos a todos y los sacamos a todos, no nos vamos a centrar. Los paramos en Ezeiza, en Panamericana, en Baca, eso nos pedió, así que estamos, ese es un cambio de fondo, en los últimos partidos hubo 800 contravenciones por casos, esto en la Ciudad de Buenos Aires, esto ya no depende de nosotros, por casos de tratitos, es decir que, y tenemos un proyecto de ley donde hemos avanzado en que en ese proyecto de ley todos estos eran delitos penales y hay un capítulo del Código Penal que convierte a todas las conductas en el marco de un espectáculo deportivo, en conductas penales en tanto negocios de mafias o de barras. Ahora, le hago una pregunta, no como ministra, sino como dirigente político, ¿por qué se tiene que hablar de gendarmería, de prefectura, cuando se está hablando de un partido de fútbol? ¿Qué nos pasó? Y nos pasa que la Ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene a cargo la ciudad, la policía de la ciudad, tiene un criterio que a mi juicio, a la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba o la que sea, es correcto que es un balance entre la cantidad de policías que tienen que mantenerse haciendo sus cuadrículas y los que van a una cancha. Entonces, cuando hay momentos en los que no les alcanza a la gente, nosotros somos colaborativos y ayudamos para que... Sí, yo se lo preguntaba más desde lo social. ¿Qué es lo que pasa que no se puede jugar un partido de fútbol con hinchada de visitantes o como ayer, sin directamente público? Nosotros lo estamos ofreciendo. Ahora, son los clubes los que tienen en su responsabilidad decir por qué no quieren jugar así. Nosotros estamos ofreciendo. Y creo que el avance que hemos hecho estos dos años y nueve meses en el fútbol es inédito. Hemos avanzado como nunca se avanzó. Tenemos 4.000 personas en listas de admisión. Hemos capturado 700 personas en canchas de fútbol que tenían pedido captura. No dejamos entrar a nadie que haya tenido una acción violenta. Es decir, que estamos avanzando como nunca. Como nunca se avanzó. Se hablaba de que había más de 300 muertos en el fútbol. Bueno, nosotros hace casi vamos a cumplir 3 años en el gobierno y no hemos tenido prácticamente incidentes. Le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Qué opinas, Ruso? ¿Te puedo hacer la misma pregunta que la ministra? ¿Qué pasó en la Argentina para que...? Que un partido de fútbol excedió la posibilidad de hacer un partido de fútbol. Se rompió con la idea del espectáculo y se rompió la idea del placer, del goce. Partido de fútbol no podés gozar, lo tenés que sufrir. Partido de fútbol no es un espectáculo. Si querés un espectáculo, anda al cine. Si querés una fiesta, conseguite un nene y hacéle un cumpleaños. Estas fueron frases que se dieron en el fútbol. La idea del no existís no es gratuita. O te vamos a... ¿Cómo la platea o todo el estadio termina cantando cosas que tienen que ver con la violencia? El que no gana no existe. Son frases de ganadores. Que después pierden. ¿Verdad? Entonces, dejamos crecer todo esto de una manera tremenda. Ahora, no podemos perder de vista... Vos hablás desde lo social, en qué contexto se mueve la Argentina también y el deterioro que hay. Entonces, hace 50 años atrás, o quizás un poco más, el boca del muñeco Madurga, por tombrar a uno, da la vuelta olímpica en la cancha de River. Y lo único que se hizo es, ante la vuelta olímpica y la platea San Martín de River, tan difícil, aplaudiendo al boca ganador, abrieron los grifos. ¿Verdad? Lo cual permitió hasta que se mojaran y se refrescaran. Ya en el 80 y pico, era difícil que River pudiera dar en la bombonera, recuerdan el Beto Alonso y todo, la vuelta olímpica completa. Se intentó dar una vuelta olímpica, ya no se podía hacer y hubo que hacerla por la mitad de la cancha. Parte de algo que tiene que ver entre los 60 y los 80 y nuestra destrucción cultural. Bueno, no es gratuito, estamos en el 2018, no se come, tenemos unos líos bárbaros con el estudio, tenemos unos problemas de desnutrición bárbaros, y todo eso trasladalo a que, ¿dónde pongo todo lo que tengo para encontrar un halo de placer en mi triunfo? Pero hay más cruel todavía. La gente piensa mucho más en tu derrota que en el goce de mi placer. O sea, el que pierde está mucho más preocupado no por la derrota ni como perdió, sino porque me van a cargar, porque no voy a poder soportar eso. Eso de las memes del otro día al otro día, ¿no? No, no, no resiste análisis. Y ahí es donde se pierde el otro porque también te dijeron que el cómo no importa. Y cuando te dijeron que el cómo no importa, ¿sabes qué ganó? La trampa. Vos dijiste, antes cuando arrancamos... Y los dirigentes tienen mucho que ver con eso, perdoname. Eso, sí. Porque ahí está la muñeca. Yo te lo iba a... ¿Por qué? Porque después si pierdo, la culpa es... Los dirigentes de nosotros son unos bobos, unos bobos... Bueno, somos tan vivos que vivimos así. Eso es más cultural. Vos dijiste que estamos en una época del fútbol donde el fútbol directamente está administrado por el poder. Que el fútbol solo, sin la política, ya tiene mucho poder, ¿no? Pero vos decís que ahora tiene una carga distinta a la de otras épocas. Sí, por lo que provoca, por lo que produce. O sea, yo no puedo hacer ninguna otra evaluación que la que sé que puedo hacer. Macri fue presidente de Boca durante 12 años y lo instaló como jefe de gobierno. Después llega a la presidencia desde su jefatura de gobierno o desde lo que no hicieron bien otros para que él pueda llegar. La realidad es que la instalación política de Macri se construye desde la presidencia de Boca. Y el éxito al cual Boca llegó, que está construido de un montón de lados, desde la capacidad, pero también de cómo el entorno y el poder juega para elegir futuros candidatos, provocó de que la gente crea que era la persona adecuada para gobernar, por ejemplo, como jefe de gobierno. Me parece que el fútbol va muchísimo más allá. Instala y lleva a cosas que por ahí tienen en el azar o en lo imprevisible y en lo impredecible cosas hasta increíbles. Por eso también tenemos que empezar a construir y a ver qué hacemos con esto del VAR. Porque esto está desnaturalizando lo que nos tendría que haber llevado a un hecho de mayor posibilidad de credibilidad. O sea, el VAR, ¿qué es? Y es la búsqueda de la justicia, ¿no? La verdad total. Sí, lo que pasa es que lo manejan hombres. Y del Ecuador para abajo tenemos un lío cuando los hombres empiezan a manejar algunas cosas con el poder. Digo del Ecuador para abajo, ojo, del Ecuador para arriba también lo hace. Pero hay otros castigos, hay otro esquema de justicia. Vos fuiste arquero, ¿no? Sí. ¿Cómo eras jugar con la hinchada y yo tanto atrás? ¿Qué te pasaba? Y no me tocó jugar en canchas de primera, salvo cuando jugué partidos de tercero y no había tanto público. No importa. La gente vive en un lugar del exitismo en donde está todo el tiempo provocándote. Hay gente que te escupe y vos los mirás y realmente... Y hay gente que está con el nene y escupe. Hay gente que te agrede, te acercás al alambrado y te golpean. Y hay otra gente que solo va a ver el partido. Bueno, construir todo eso nos podría costar muchísimo, pero tendría que ser una de las cosas más importantes. Y volver a instalar al hincha para que el hincha vuelva a hacerse respetar. Yo creo que el fútbol cambia el día que el hincha exija. Pero lo que pasa es que ahora ya ni siquiera está esa gente. Pero no triunfo, que el hincha exija. Exija condiciones de vida diferentes dentro de una cancha. Exija condiciones de vida dentro de un club completamente diferente. Exija a los dirigentes que no sean socios nefastos de los barras y se los usen como método de apriete. Exija una institución dentro de sus posibilidades que tenga el mejor equipo. Un club. Sí, pero los clubes están. Porque aunque parezca mentira, socialmente se está defendiendo. Y va a venir una pelea muy grande con esto de las sociedades anónimas deportivas, que tiene que ver con lo que el club le dio, lo que nunca dio el Estado. Porque los clubes tienen 60 actividades, no porque en Independiente a los gallegos se les ocurrió tener una pileta de 50 metros o un trampolín de 10 metros de alto. No, porque había una necesidad. Y esa necesidad es la que construye el club. Y la construye desde los socios y desde aquellos que representan a los socios. Ahora, después, repito, el poder. Voy a lo tuyo. El negocio arrasa con todo. Miguel Ángel Pichetto, ahora con la cuestión de Moyano y la justicia, resumió con la coherencia verbal que lo suele definir. Dijo, no, no, si se meten con la política y las barras, no queda ninguno parado. Lo dijo Miguel Ángel Pichetto. Bueno, acá siempre ponen el ejemplo de Inglaterra. Cómo Inglaterra pudo, cómo Inglaterra pudo. Inglaterra tenía hooligans y los hooligans eran desdentados, borrachos de los pubs. Que se peleaban en zonas y se elegían las zonas para pelearse, pero que no tenían connotación política. Las únicas connotaciones políticas que tuvieron fue con el National Front, el frente de ultraderecha, en la época de la desindustrialización, Margaret Thatcher y la época de la migración, volviendo las corrientes migratorias entrando a Inglaterra, la falta de trabajo. Lo solucionaron fácil, porque no había ninguna rama que aiglara con la política. No, no, y no había ninguna rama que... Entonces la política no debía nada. ¿Ok? La frase de Diceo Antonietti es, no, yo no soy poderoso. Tengo la tarjeta de los poderosos. ¿No? Entonces, en ese lugar es donde se nos compone a nosotros una parte de la destrucción. Y después está lo otro, cómo componemos en ese lugar feo esta idea de que son los que encienden la llama. La expresidenta lo dijo, ¿no? Muy mal asesorada, muy mal asesorada. Y después, esta cosa de pensar que alguien que dirigió un equipo, que tuvo uno de los barras, que fue Rey de Reyes, te podía solucionar los problemas de la ciudad, o en este caso, solucionarte los problemas de seguridad. Bueno, cada uno elige. Repito, es como ir al partido. Cada uno elige, esto me gusta, esto no me gusta. El tema es que nos acostumbramos a lo peor. Y esto lo hicimos como normal. Y es difícil cambiar ese hábito, porque en ese hábito hay mayor comodidad. Hay mucha mayor comodidad. O sea, no puede ser el mismo goce, un gol sobre la hora y con la mano, que un 4 a 0 a favor. No hay nada más lindo que un baile y un 4 a 0. Sin embargo, han convencido a una gran parte de que es lo mismo. Y no es lo mismo. Traslada eso a cualquier punto de tu vida, que lo manejes así, y vas a estar en el lío que estamos. Bueno, ¿cómo lo viste a Gallardo haciendo, digamos, esto de violar una norma de la Comebol, más allá de que algunos lo minimizan? Pero, en definitiva, lo que hizo el técnico de River, más allá de que hoy pidió... Gallardo es un gran hábil declarante que ha ido mejorando con el tiempo, y que tiene que ver con una construcción que se tiene que hacer, porque hay que enfrentarse a esto donde se toma hasta el más mínimo detalle. No pasa si me conmueve o no me conmueve. Yo le preguntaría a Gallardo si hubiera hecho lo mismo en Mónaco. Esto no es muy complicado. Esto es como nosotros cuando nos vamos. Nosotros nos vamos, estuve en el Mundial, estuve en el aeropuerto de Azerbaiyán, estuve acá en Rusia y todo. La valija la esperamos a dos metros de la cinta. Y cuando viene nuestra valija, nos adelantamos, agarramos la valija y nos vamos. Estamos todos, todos tranquilos. Lleguemos a Ezeiza, los mismos, y nos paramos arriba de la cinta. Y hasta que no llegue mi valija, yo no me muevo de la cinta. Correte vos. Entonces, en ese lugar construimos esto. Por eso preguntaría a Gallardo si en Mónaco hubiera hecho lo mismo. Ahora, si la sanción correspondía o no, corresponde la personal. La quita de puntos no. Ahora, se transgreden reglas que para algo se ponen. Pero vuelvo, del Ecuador para abajo nos acostumbramos bastante a muñequear esto. Carlos Fay dijo antes de morirle, juez de la Corte, en la Argentina de hoy, querido amigo, las leyes son solo un listado de sugerencias. Es una gran frase para un final, como la de en el fútbol, la gente quiere justicia siempre y cuando la favorezca. Si no, no me importa. Mi gracias, Rosito. No, un placer como siempre. Gustavo. Ahora te contamos en un rato, ¿qué es lo que decidieron los clubes, por lo menos hasta esta hora? 21 a 32 del viernes. El fin de semana es... Son 48 horas. Vamos a decir, exacto, en principio, Macri les pasó la pelota. 6, 7 de la tarde era cuando les pasó la pelota a Macri. Son las 21 a 32. A esta hora los clubes, ¿qué van a decir? El lunes se juntan Daniel Angelisi y Don Ofrio y van a decir que el Superclásico hasta ahora, de hecho es información del viernes, se juega sin visitantes. Ninguno de los dos quiere jugar con visitantes en sus estadios. Y con una lógica que tiene que ver con... Son pocos lugares. Eso es lo que transmitieron... Tiene que ver con el negocio la lógica. No, no, pero no tiene que... Ni siquiera tal vez con el negocio. Con la logística de los lugares. Claro. ¿A quién les doy esos 4.000 lugares? ¿A quién les saco, en realidad, esos 4.000 lugares? ¿Es a quién se los saco para completar la logística? Claro, porque como contaba Buti, obviamente hay socios, pero también hay otra gente que puede reclamar esos lugares con métodos diversos, digamos. ¿Hasta ahora? A esta hora, 21 a 33. Macri le pasó la pelota a los clubes. Dijo, depende de ellos. Los clubes lo van a anunciar. Tienen que responder algo. Se supone que lo harán el lunes, pero hoy, viernes 2 de noviembre, 21 a 34. ¿Qué van a decir los clubes, Nicolás? Que el lunes se van a reunir, insisto, Angel Isi y Donofrio, y van a decir que no quieren que se juegue estas dos finales de las Libertadores con visitantes. Por algo, Macri dijo a la tarde, depende de los clubes. Por algo dijo eso. La salida elegante. Van a pagar el costo, digamos, si no lo paga el presidente ya, de que en la Argentina no se puedan jugar dos finales de las Libertadores con visitantes. Porque, diferentes cuestiones. Porque no hay lugar, tampoco. En principio, porque no viene sucediendo. No, y no viene sucediendo. El presidente hoy analizó el tema con Bullrich, como lo contó ella misma. Estaba garantizada la seguridad. Él salió muy fuerte. Y él mismo, además, a meterse en un tema muy popular. Pero Boca y River, insisto, 21 a 35 del viernes, el lunes, dicen que no. Franco Mercuriali, perdón. Lucera Nico, bueno, dos, tres temas del día. Por un lado, Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados, confirmó hoy que no va a buscar la reelección a su banca de diputados y a la presidencia de la Cámara de Diputados. Esta polémica ya había ocurrido en el mes de abril con Emilio Monzó, con quejas incluso dentro de Cambiemos por ese lugar que él tenía en la mesa chica y del cual ya no participaba. Bueno, esa situación se mantiene de distancia entre Monzó y algunos sectores de Cambiemos que lo dejan pertenecer a ese grupo de la mesa chica que Monzó alguna vez estuvo. Por lo tanto, dijo que después de las elecciones se va, no va a ser candidato y no va a renovar su banca de diputados, mucho menos la presidencia en la Cámara Baja. Lionel Messi, un dato que tiene que ver con la justicia. ¿A quién la Argentina imputaron? Tanto a Messi como a su padre, Jorge Messi, por lavado de dinero. Pero tiene que ver con donaciones que se hicieron a la Fundación Messi. Donaciones aquí en la Argentina entre el 2012 y 2014. Un ex miembro de la Fundación fue a la justicia y denunció que se evadió y que se lavó dinero con esas donaciones. Ahora el juez tendrá que ver si acepta o no esta imputación que ya hizo un fiscal argentino a Messi y a su padre, Jorge. Y por último, el tema combustibles. Como saben, en estas últimas horas hubo aumentos de hasta 7%. En las naftas aumentaron más la nafta super, que es la que tiene un aumento cercano al 5%. Y en el caso de las naftas premium, un aumento del 3,6%. A pesar de la caída del dólar, a pesar de la caída del petróleo, los combustibles en la Argentina volvieron a subir y es la suba número 14. Estamos con Martín Guzmán, que es economista de la Universidad de Colombia. Ya estuvo con nosotros alguna vez para ayudarnos a entender la economía argentina. El fútbol no es más difícil. El fútbol no se lo vamos a preguntar a Martín. Me gusta, pero hay gente que entiende más. Bueno, después de la tanda vamos a hablar con Martín Guzmán de el dólar sube, no baja y sube la inflación. O al revés. No, baja el dólar. Baja el dólar y sube la inflación. Yo el litro de leche no lo vi más barato hoy cuando fui al supermercado. Martín Guzmán nos va a explicar por qué. Sí. Insisto con esto, el lunes Daniel Angeliza y Don Ofrio de River van a responder, por la información que tenemos hasta ahora, que no quieren que se juegue la final de las Libertadores con visitantes en sus estadios y así será. Vamos a la tanda, ya volvemos. Últimos días para sentirte como nuevo con el Ciber Week de Cetrogar.com. Hasta el domingo, aprovechar rebajas reales en productos de todas las marcas y la financiación que nadie te da. Lo mejor de Ciber Week está en Cetrogar.com. La prevención es tu mejor herramienta de trabajo. Evita accidentes conociendo los riesgos y usando la protección adecuada. Es obligación del empleador proveerte los elementos necesarios. Para más información ingresá en www.srt.gov.ar o llamando al 0800-666-6778. Prevenir es trabajo de todos los días. 141 jóvenes argentinos nos enseñaron que a Imposible muchas veces les sobran dos letras. En Carrefour, tu ahorro es gigante. Del miércoles al lunes, aprovecha en Nifer y Marquet. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de arroz, galletitas, hamburguesas, yogures, jabón para la ropa, shampoo, pañales y más. Además, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de vinos espumantes y en marcas de cervezas, gaseosas, aguas, jugos y leches larga vida. Ahorro gigante, solo en Carrefour. ¿Qué haces tan concentrado? ¿Juega Brown de Chivilcoy? Hoy pasé por el Galicia a abrir mi cuenta PyME. Perdón, ¿no deberías tener una PyME primero? Vení, sentate. Mira. Arenas de muelle para aquellos que quieran ser dueños de un pedazo de paraíso. Salvaje, natural, paradisíaco. Así es el lugar de donde la sacamos. Para acercártela en bolsas de 5, 10 y 15 kilos. Arena de muelle. La arena. La arena. ¿Eh? Tengo que retocar algunas cositas. Le voy a agregar un sonido de gaviotas. Tranquilos. El nuevo K tiene pantalla flotante. Es obvio que tiene campo de invisibilidad. ¿Qué hacemos? ¿Ahora? ¡Arranca! Motor de 123 caballos. Pantalla flotante. Caja automática. No incluye campo de invisibilidad. Nuevo K. Extendimos el cyber en CompuMundo. Movimiento musical. Sábado 3 y domingo 4 de noviembre en La Rural. Muestra música. La feria de la música. Cyber Week en Somier Center. Del jueves al domingo 20% off y hasta 12 cuotas en interés con todas las tarjetas American Express. Además, envíos gratis a todo el país. Compra en Somier Center y recibilo donde quieras. Somier Center. Un lugar. Las mejores marcas. Agente Alfa, ¿es una línea segura? Afirmativo, agente Bravo. El nuevo K tiene pantalla flotante, caja automática, cámara trasera y seis airbags. Es obvio que tiene encriptador de llamadas. ¿Tiene los activos? Afirmativo. Alfa, Alfa, me copia. Motor de 123 caballos, pantalla flotante, caja automática, seis airbags. No incluye encriptador de llamadas. Nuevo K+. Todo lo que un K te puede dar. Con Blaysten, este Cyber Week, convertite en un stocker de descuentos. Del 1 al 5 de noviembre, entra en blaysten.com.ar o acercate a cualquiera de nuestras tiendas y espía nuestros productos con hasta 40% de descuento. Vení, estoqueanos y descubrí tu lado ten. Todavía estás a tiempo. Hasta el domingo, aprovechá las rebajas reales del Cyber Week en cetrogar.com. Además, disfruta del cetro sale en todas las sucursales cetrogar del país. Llévate todo hasta en nueve cuotas sin interés con tus tarjetas Visa y MasterCard. Vení a cetrogar y sentite como nuevo. Busca bien. Seguro tiene repelente para dinosaurios. ¡No! Motor de 123 caballos, pantalla flotante, seis airbags. No incluye repelente para dinosaurios. Nuevo K Freestyle. ¡Escucha! ¡Escucha! Tres días off en Disco. Del viernes al domingo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas dulces, chocolates, golosinas y capilares. Además, 70% en la segunda unidad de galletitas saladas, cereales y en marcas seleccionadas de hamburguesas y pañales. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Encontrémonos en Twitter. Bueno, como les contaba recién antes de irnos a la tanda, vamos a hablar de economía. Pero vamos a hablar de algo que en general a todos nos tiene como inquietos, que es, por un lado te dicen que, te dicen no, te pasa que el dólar baja, que a los argentinos eso automáticamente nos da un relajo, una sensación de, bueno, algo, lo que era malo ya pasó. Pero por el otro lado, cuando vas a comprar, las cosas no paran de subir. Y esa ecuación o esa combinación de estas dos variables, uno no sabe a dónde te lleva. Y está con nosotros Martín Guzmán vino hace un tiempo para hablar en medio de la crisis, de la corrida del dólar para tratar de explicar por qué nos encontramos en esta situación y cuáles habían sido las decisiones también de política económica que nos habían llevado a ese lugar. Trabaja no solo en la Universidad de Colombia, sino también en el equipo de trabajo del premio Nobel Joseph Stiglitz y está acá con nosotros. Vino con el dólar a 40, o sea, con el dólar ya en una edad jubilatoria y ahora volvió de vuelta la adultez el dólar, algo así. Así es. ¿Tenemos que estar tranquilos o no estar preocupados? La estabilización que se está viviendo no es motivo para estar tranquilos. De hecho, mi visión es que si no se modifica rápido este programa monetario, se va a dar otra crisis cambiaria más adelante. ¿Qué es lo que ocurrió? Otra crisis cambiaria significa que más adelante se puede volver a disparar el dólar. Eso es lo que debería ocurrir si no cambian rápidamente el programa monetario. Es lógico. Se puede cambiar de acuerdo al acuerdo con el fondo. Bueno, eso es lo que van a tener que manejar porque si no nos vamos a volver a meter en problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vino la crisis cambiaria, se disparó el precio del dólar, algo había que hacer porque eso había que frenarlo porque se empieza a espiralizar. Todo el mundo espera que el dólar se deprecie, que el peso se deprecie, entonces van a comprar más dólares, entonces el peso se deprecia más. Eso había que frenarlo. Bien, se hizo algo para frenarlo. ¿Qué se hizo? Bueno, lo que desde el Banco Central dijeron, vamos a secar la plaza de pesos. No hay pesos. El Banco Central no aumenta la base monetaria. No imprime. No imprime. Entonces, bueno, al haber menos pesos, el Banco Central está recomprando cualquier excedente de pesos, lo que se vamos a esterilizar. Hay menos pesos que van al dólar, el dólar baja. Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, como nos explicabas muy bien, Luciana, los precios siguen subiendo. Entonces Argentina se está volviendo a encarecer. Estamos volviendo a perder competitividad. ¿Y cómo está haciendo el Banco Central para frenar el precio del dólar? Bueno, lo que hacen es esterilizar, recomprar dólares, vendiendo unos bonos, estas Lelix, a unas tasas de interés altísimas. Estamos hablando de tasas de interés del 70% anual. ¿Qué significa eso? Significa que en algún momento va a haber que pagar eso. Por eso, supongamos, no se puede dar de esta manera, pero que yo voy y compro Lelix, o sea, en pesos. Yo invierto, le confío al peso, básicamente porque me paga 70% anual, ¿no? O sea, que si invertí 100.000 pesos, en un año voy a tener 170.000, ¿está bien? Correcto. Está bien, porque soy limitada con la matemática. 170.000. Eso, digamos, lo tiene que pagar el Estado argentino, yo entiendo. Digamos, esto lo que implica es que de acá a un tiempo, no sé a cuántos son los Lelix, pero acá a un tiempo tiene que pagar, aunque sean pesos, el 70% más de esa plata, de esos dólares que recibió para sacar los pesos del mercado, ¿es así? Correcto. Los pasivos del sector público entero, incluyendo el Banco Central, van creciendo al 70% anual. Ahora, si la economía fuese a crecer, eso no sería un problema tan grande porque habría más impuestos. Más pesos. Más recaudación y se podría pagar. Ahora, si la economía no crece. Pero más impuestos con devaluación y no paritarias que le igualan. Ahí está el tema. Entonces, si la economía no crece, hay menos recaudación, en términos reales, lo que termina eventualmente pasando es que se terminan emitiendo más pesos para pagar esos bonos y ahí es cuando vuelve a ocurrir una crisis cambiaria. Ahora, ¿y por qué lo hace si está ese riesgo, esa cornisa tan cercana? ¿Por qué sigue el gobierno vendiendo esas elixi? ¿Por qué permite que baje, de hecho, el dólar? Bueno, esa es la incógnita. Hay uno de dos posibilidades. Primero es que esto haya sido solo, como decíamos, un golpe fuerte para frenar la corrida cambiaria. Pero ya pasó bastante tiempo, el dólar sigue bajando. Hay que parar con eso. La otra es que estén pensando que van a lograr cerrar paritarias con una tasa de inflación esperada baja. Pero eso es poco creíble porque ¿quién va a creer que porque en Argentina no aumente la cantidad de pesos, la inflación va a ser cero o cercana de cero? Ya nadie lo va a creer. Recordemos lo que pasó en los años anteriores. En el año 2016 dijeron que la inflación iba a ser de 24% y fue de 40%. El año 2017 dijeron que iba a ser de 15% y fue de 25%. Y este año iba a ser 10 más menos 2%. Después la subieron a 15% y vamos a estar cerca del 50%. Nadie va a creer que porque en Argentina se contraiga la base monetaria no va a haber inflación. Entonces va a haber inflación y lo que esto quiere decir es que si están los mismos pesos en la economía, pero los precios suben, significa que la cantidad de pesos en términos reales es menor. Entonces pensemos en quien está contratando, necesita adelantar capital de trabajo para pagar salarios que crecieron. ¿De dónde saca el dinero para eso cuando el Banco Central no está creando crédito? ¿Esa persona iría al banco a pedir, no sé, 2 millones de pesos y le dicen no hay? Bueno, le dicen hay a una tasa mucho más alta. De presto pero carísimo. Y entonces ¿qué hace esa persona? Y por ahí pide menos y termina despidiendo gente. ¿Qué es lo que va a pasar? Este programa de política monetaria es contractivo, va a profundizar la recesión. Entonces tenemos por un lado el programa fiscal en el cual el Estado se está achicando 2,6% del Producto Interno Bruto, que es mucho eso, que es muy contractivo. Y por otro lado el programa monetario que profundiza la recesión. La única, estamos dependiendo de que haya una cosecha fenomenal para que la recesión no sea tan grande. Pero aún en ese escenario lo que tenemos es una distribución del ingreso más inequitativa. Y como digo, Argentina en el año 2019 va a volver a experimentar una recesión. Se hace largo, 2018 va a ser un año recesivo, 2019 con muy alta probabilidad va a ser un año recesivo. Ahora, si lo llamaran para pedirle consejo para nombrarlo ministro plenipotenciario de Economía y Banco Central, ¿qué diría? Bueno, lo primero que diría es, hay que poner, hay que recuperar el crecimiento. Recuperar el crecimiento es clave porque en la medida que no se crezca, la carga de la deuda aumenta. Si la economía cae, la recaudación también cae. Entonces la carga de la deuda sobre lo que se recauda es mayor. Entonces hay que hacer lo que sea para recuperar el crecimiento. Lo que esto quiere decir es que hay que modificar el programa fiscal y monetario que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, que es recesivo. Al ponerse en... Se puede ir a... Se puede, claro. Se puede, sí, se puede. Bueno, eso es otra cuestión, eso es más difícil, pero el gobierno podría haber negociado mejor y debería seguir planteando algo diferente, o debería cambiar lo que planteó. Pero el punto es que al haberse atado con un programa monetario tan duro, no les quedan opciones para financiar un menor ajuste. Entonces el programa monetario tan duro, tan torpe, impone la necesidad de un ajuste fiscal tan grande, siendo que la deuda la van a seguir pagando. Y ese combo termina siendo muy recesivo, eso no va. Entonces si yo estuviese manejando la economía argentina, el programa monetario y el programa fiscal serían diferentes. Lo que implica es que no se puede bajar el dólar tan de golpe como está ocurriendo ahora, entonces tal vez haya un poquito más de presión inflacionaria también. Pero hay que ser consistente, porque hacer lo que se hace ahora es simplemente profundizar lo que se hizo antes y que nos llevó a una crisis. Es preferible ir de una forma más gradual pero consistente, evitando saltos tan grandes en el cual el dólar se aprecia y después termina depreciándose... Perdón, el peso se aprecia y después termina depreciándose mucho con consecuencias de los precios, sobre la actividad y lo que vemos en la calle. Muchas gracias Martín Guzmán, economista de la Universidad de Colombia. Nos vamos a dormir muy tranquilos. Sí, claro, te iba a decir eso. Terminamos la semana muy tranquilos, ¿no? Bueno, la economía. Gracias Martín. Por favor. Ya volvemos y un montón de información de chismes. No, información. No, información. 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 Yo te apuesto 100 dólares que el lunes se dice que no se juega con visitantes. Bueno, 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 bueno. 100 dólares con el dólar de 37. Con el dólar. Con el desarrollo. ¡Gracias! 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 ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Eh, bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pasame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, ¿eh? ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Ja! Te la devuelvo de todo, ¿eh? Este fin de semana, el Jumbo al 100 es Black. Del viernes al domingo te devolvemos el 100% en cajas organizadoras y marcas seleccionadas de vinos, aguas, jabón líquido para la ropa, jugos refrigerados, congelados y más. También 70% de devolución en toallas, cacerolas, decoración de navidad y marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas, papeles, pañales, desodorantes corporales y hamburguesas. Jumbo te da el 100. ¡Jumbo te da más! Luis, Luis, tu callo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar. Y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Extendimos el cyber en Compomundo. Seguí disfrutando de ofertas de otra dimensión. Con increíbles descuentos en productos seleccionados. En Compomundo sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Agente Alfa, ¿es una línea segura? Afirmativo. El nuevo K tiene cámara trasera. Es obvio que tiene encriptador de llamadas. Motor de 123 caballos. Pantalla flotante. Caja automática. No incluye encriptador de llamadas. Nuevo K+. Vení a vea y ahorrá como nunca con los precios impresionante. Del 2 al 15, atún la campañola por 120 gramos, 63,90. Además, galletitas traviata por 505 gramos, 45,90. En vea. Al mundo está en Cyber Week. Volá Miami está en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas BBVA francés. Últimos lugares. Mejor precio y mejor financiación en... ¡Al mundo! Todavía estás a tiempo. Hasta el domingo aprovechá las rebajas reales del Cyber Week en Cetrogar.com. Además, disfrutá del Cetro Sale en todas las sucursales Cetrogar del país. Llévate todo en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta naranja. Vení a Cetrogar y sentite como nuevo. Vivir saludablemente es encontrar el equilibrio entre trabajo y tiempo libre. En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud. La salud cerca de todos. Busca bien. Seguro tiene repelente para dinosaurios. Motor de 123 caballos, pantalla flotante, 6 airbags. No incluye repelente para dinosaurios. Nuevo K Freestyle. ¡Escucha! ¡Escucha! En Easy estamos subiendo algo muy especial para este Cyber Week. Aprovecha todas nuestras ofertas y actualiza tu casa. Del 1 al 4 de noviembre conseguí hasta un 60% de descuento en easy.com.ar y en todos nuestros locales. Además, podés pagar en cuotas. Easy, 25 años con vos y tu casa. TN en vivo, las 24 horas. Descargate ya la app de TN. Bueno, habíamos empezado el día de ayer diciendo que no nos íbamos a meter en la final de la Copa Libertadores. Hoy nos metimos de lleno porque estamos hablando de política, no de fútbol. Hoy la final fue Macri vs. Clubes. Sí. Si tuvieron que hacer ahora una pantalla es Macri vs. Clubes. El lunes... ¿Cómo termina ese partido? Yo estoy en condiciones de afirmar que el lunes, a esta hora, ¿no? Del viernes, todo puede pasar en 48 horas, pero no creo que cambie. Según fuentes, muy involucradas en toda esta cuestión. El lunes, River y Boca dicen que quieren que no se juegue con visitantes las dos finales de la Copa Libertadores. Que gracias, pero no. Gracias, pero no. Gracias por ofrecer la garantía de la seguridad, pero mejor no. Después de que Bullrich y Macri dijeran que estaba garantizada la seguridad. Y Macri además lo hizo pensando en el G20. Porque muy poco después de la final, final del 24, una semana después, viene el G20. La idea del presidente era mostrar que la Argentina, así como organizó los Juegos Olímpicos de la Juventud, muy bien, podía mostrarle al mundo que una final de un campeonato internacional como es la Libertadores, se podía jugar con visitantes. Y quería dar, claramente era una oportunidad para el gobierno que viene dando casi todas malas noticias para la clase media en términos económicos, era darle una buena a los hinchas de River y Boca que representan a gran parte. 4.000 entre 5.000, ¿no? Porque ese es el lío también. Sí, bueno, pero era una cuestión simbólica, más allá del que pueda entrar a la cancha. No es una cuestión de negocio. No, es de organización. Organización en distintas variables. Sí, entre otras cosas, ¿no? Claro. ¿A quiénes les damos esas 4.000 entradas? Se preguntan. Bueno, como les contaba recién antes de irnos a la tanda, vamos a hablar de economía. Pero vamos a hablar de algo que en general a todos nos tiene como inquietos, que es, por un lado te dicen que, te dicen no, te pasa que el dólar baja, que a los argentinos eso automáticamente nos da un relajo, una sensación de, bueno, algo lo que era malo ya pasó. Pero por el otro lado, cuando vas a comprar, las cosas no paran de subir. Y esa ecuación o esa combinación de estas dos variables, uno no sabe a dónde te lleva. Y está con nosotros Martín Guzmán. Vino hace un tiempo para hablar en medio de la crisis, de la corrida del dólar, para tratar de explicar por qué nos encontramos en esta situación y cuáles habían sido las decisiones también de política económica que nos habían llevado a ese lugar. Trabaja no solo en la Universidad de Colombia, sino también en el equipo de trabajo del premio Nobel Joseph Stiglitz. Y está acá con nosotros. Vino con el dólar a 40, o sea, con el dólar ya en una edad jubilatoria y ahora volvió de vuelta la adultez el dólar. Algo así. Así es. Sí. Bueno. ¿Tenemos que estar tranquilos o no estar preocupados? La estabilización que se está viviendo no es motivo para estar tranquilos. De hecho, mi visión es que si no se modifica rápido este programa monetario, se va a dar otra crisis cambiaria más adelante. ¿Qué es lo que ocurrió? Otra crisis cambiaria significa que más adelante se puede volver a disparar el dólar. Eso es lo que debería ocurrir si no cambian rápidamente el programa monetario. Es lógico... Se puede cambiar de acuerdo al acuerdo con el fondo. Bueno, eso es lo que van a tener que manejar porque si no nos vamos a volver a meter en problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vino la crisis cambiaria. Se disparó el precio del dólar. Algo había que hacer. ¿Por qué eso había que frenarlo? Porque se empieza a espiralizar. Todo el mundo espera que el dólar se deprecie, que el peso se deprecie, entonces van a comprar más dólares. Entonces el peso se deprecia más. Eso había que frenarlo. Bien. Se hizo algo para frenarlo. ¿Qué se hizo? Bueno, lo que desde el Banco Central dijeron, vamos a secar la plaza de pesos. No hay pesos. El Banco Central no aumenta la base monetaria. No imprime. No imprime. Entonces, bueno, al haber menos pesos, el Banco Central está recomprando cualquier excedente de pesos, lo que se vamos a esterilizar. Hay menos pesos que van al dólar. El dólar baja. Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, como nos explicabas muy bien, Luciana, los precios siguen subiendo. Entonces Argentina se está volviendo a encarecer. Estamos volviendo a perder competitividad. ¿Y cómo está haciendo el Banco Central para frenar el precio del dólar? Bueno, lo que hacen es esterilizar, recomprar dólares, vendiendo unos bonos, estas Lelix, a unas tasas de interés altísimas. Estamos hablando de tasas de interés del 70% anual. ¿Qué significa eso? Significa que en algún momento va a haber que pagar eso. Por eso, supongamos, no se puede dar de esta manera, pero que yo voy y compro Lelix, o sea, en pesos. Yo invierto, le confío al peso, básicamente porque me paga 70% anual, ¿no? O sea, que si invertí 100.000 pesos, en un año voy a tener 170.000, ¿está bien? Correcto. Está bien, porque soy limitada con la más temática. 170.000. Eso, digamos, lo tiene que pagar el Estado argentino, yo entiendo. Digamos, esto lo que implica es que de acá a un tiempo, no sé a cuántos son los Lelix, pero de acá a un tiempo tiene que pagar, aunque sean pesos, el 70% más de esa plata, de esos dólares que recibió para sacar los pesos del mercado, ¿es así? Correcto. Los pasivos del sector público entero, incluyendo el Banco Central, van creciendo al 70% anual. Ahora, si la economía fuese a crecer, eso no sería un problema tan grande porque habría más impuestos. Más pesos. Más recaudación y se podría pagar. Ahora, si la economía no crece. Pero más impuestos con devaluación y no paritarias que la igualan. Ahí está el tema. Entonces, si la economía no crece, hay menos recaudación, en términos reales, lo que termina eventualmente pasando es que se terminan emitiendo más pesos para pagar esos bonos y ahí es cuando vuelve a ocurrir una crisis cambiaria. Ahora, ¿y por qué lo hace si está ese riesgo, esa cornisa tan cercana? ¿Por qué sigue el gobierno vendiendo esas Lelix y por qué permite que baje, de hecho, el dólar? Bueno, esa es la incógnita. Hay uno de dos posibilidades. Primero es que esto haya sido solo, como decíamos, un golpe fuerte para frenar la corrida cambiaria. Pero ya pasó bastante tiempo, el dólar sigue bajando. Hay que parar con eso. La otra es que estén pensando que van a lograr cerrar paritarias con una tasa de inflación esperada baja. Pero eso es poco creíble porque ¿quién va a creer que porque en Argentina no aumente la cantidad de pesos, la inflación va a ser cero o cercana de cero? Ya nadie lo va a creer. A ver, recordemos lo que pasó en los años anteriores. En el año 2016 dijeron que la inflación iba a ser de 24% y fue de 40%. En el año 2017 dijeron que iba a ser de 15% y fue de 25%. Y este año va a ser 10 más menos 2%. Después la subieron a 15 y vamos a estar cerca del 50%. Nadie va a creer que porque en Argentina se contraiga la base monetaria no va a haber inflación. Entonces va a haber inflación. Y lo que esto quiere decir es que si están los mismos pesos en la economía pero los precios suben, significa que la cantidad de pesos en términos reales es menor. Entonces pensemos en quien está contratando, necesita adelantar capital de trabajo para pagar salarios que crecieron. ¿De dónde saca el dinero para eso cuando el Banco Central no está creando crédito? Pero esa persona iría al banco a pedir, no sé, 2 millones de pesos y le dicen no hay. Bueno, le dicen hay a una tasa mucho más alta. De presto pero carísimo. Y entonces ¿qué hace esa persona? Y por ahí pide menos y termina despidiendo gente. ¿Qué es lo que va a pasar? Este programa de política monetaria es contractivo. Va a profundizar la recesión. Entonces tenemos, por un lado, el programa fiscal en el cual el Estado se está achicando 2,6% del PIB. Que es mucho eso. Y por otro, que es muy contractivo. Y por otro lado, el programa monetario que profundiza la recesión. La única, estamos dependiendo de que haya una cosecha fenomenal para que la recesión no sea tan grande. Pero aún en ese escenario, lo que tenemos es una distribución del ingreso más inequitativa. Y como digo, Argentina en el año 2019 va a volver a experimentar una recesión. Se hace largo. 2018 va a ser un año recesivo. 2019, con muy alta probabilidad, va a ser un año recesivo. Ahora, si lo llamaran para pedirle consejo para nombrarlo ministro plenipotenciario de Economía y Banco Central, ¿qué diría? Bueno, lo primero que diría es, hay que poner, hay que recuperar el crecimiento. Recuperar el crecimiento es clave porque en la medida que no se crezca, la carga de la deuda aumenta. Si no, si la economía cae, la recaudación también cae. Entonces, la carga de la deuda sobre lo que se recauda es mayor. Entonces, hay que hacer lo que sea para recuperar el crecimiento. Lo que esto quiere decir es que hay que modificar el programa fiscal y monetario que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, que es recesivo. Al ponerse en... Se puede ir a... Se puede, claro. Se puede, sí, se puede. Bueno, eso es otra cuestión, eso es más difícil, pero el gobierno podría haber negociado mejor y debería seguir planteando algo diferente, o debería cambiar lo que planteó. Pero el punto es que al haberse atado con un programa monetario tan duro, no les quedan opciones para financiar un menor ajuste. Entonces, el programa monetario tan duro, tan torpe, impone la necesidad de un ajuste fiscal tan grande, siendo que la deuda la van a seguir pagando. Y ese combo termina siendo muy recesivo, eso no va. Entonces, si yo estuviese manejando la economía argentina, el programa monetario y el programa fiscal serían diferentes. Lo que implica es que no se puede bajar el dólar tan de golpe como está ocurriendo ahora, entonces tal vez haya un poquito más de presión inflacionaria también. Pero hay que ser consistente, porque hacer lo que se hace ahora es simplemente profundizar lo que se hizo antes y que nos llevó a una crisis. Es preferible ir de una forma más gradual, pero consistente, evitando saltos tan grandes en el cual el dólar se aprecia, y después termina depreciándose, perdón, el peso se aprecia, y después termina depreciándose mucho con consecuencias de los presos, sobre la actividad y lo que vemos en la calle. Muchas gracias, Martín Guzmán, economista de la Universidad de Colombia. Nos vamos a dormir muy tranquilos. Sí, claro, te iba a decir eso. Terminamos la semana muy tranquilos, ¿no? La economía. Gracias, Martín. Por favor. Ya volvemos y un montón de información, de chismes, o no, información. No, información. 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 Yo te apuesto 100 dólares que el lunes se dice que no se juega con visitantes. Bueno, 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 bueno. 100 dólares con el dólar de 37. Con el dólar. Con el dólar. Con el dólar. Con el dólar. Dólar. Bueno, habíamos empezado el día de ayer diciendo que no nos íbamos a meter en la final de la Copa Libertadores. Hoy nos metimos de lleno porque estamos hablando de política, no de fútbol. Hoy la final fue Macri vs. Clubes. Sí. Si tuviéramos que hacer ahora una pantalla es Macri vs. Clubes. El lunes. ¿Cómo termina ese partido? Yo estoy en condiciones de afirmar que el lunes, a esta hora, ¿no? Del viernes, todo puede pasar en 48 horas, pero no creo que cambie. Porque, según fuentes, muy involucradas en toda esta cuestión, el lunes River y Boca dicen que quieren que no se juegue con visitantes las dos finales de la Copa Libertadores. Que gracias, pero no. Gracias, pero no. Gracias por ofrecer la garantía de la seguridad, pero mejor no. Después de Bullrich y Macri dijeran que estaba garantizada la seguridad y Macri además lo hizo pensando en el G20. Porque muy poco después de la final del 24, una semana después del G20, la idea del presidente era mostrar que la Argentina, así como organizó los Juegos Olímpicos de la Juventud bien, podía mostrarle al mundo que una final de un campeonato internacional como es la Libertadores se podía jugar con visitantes. Y quería dar, claramente era una oportunidad para el gobierno que viene dando casi todas malas noticias para la clase media en términos económicos, era darle una buena a los hinchas de River y Boca que representan a gran parte. 4.000 entre 5.000, ¿no? Porque ese es el lío también. Sí, bueno, pero era una cuestión simbólica, más allá del que pueda entrar a la cancha. No es una cuestión de negocio. No, es de organización. Organización en distintas variables. Sí, entre otras cosas, ¿no? Claro. ¿A quién les damos esas 4.000 entradas, se preguntan? ¿Cómo elegimos a quién sacamos, porque ya estaban adentro de la cancha, y a quién subimos del otro equipo? Sí, no está el señor Moyano. No está. No, porque es independiente además. Sí. Pero debe haber otros. Ops. Son las 10 de la noche, empiezan el camino con Mario Marquich, el maestro. Sí, y después vienen los fenómenos, ¿no? Si no me equivoco. Buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta el lunes que descansen. Ya te aporté 100 dólares. Cumplea mi jovito, que si me está mirando. ¿Qué hora ya está? Feliz cumpleaños. 100 dólares ya te aporté. Te lo hago. Chao.